Ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él con toda humildad. Ya viene el Señor, ya viene a cambiar todo mi corazón, todo mi corazón. De todo mal, ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él con toda humildad. Ya viene el Señor, ya viene a cambiar todo mi corazón. Gloria a Dios, gloria a Ti Jesús. De todo mal. Señor, aquí estamos nuevamente, aquí estamos Señor delante de Ti, aquí estamos tocando, insistiendo, aquí estamos no dándonos por vencidos. Que la presencia de Jesús que es real en la Eucaristía, más real que nuestra misma existencia. Gracias Jesús, porque sé que no venimos a un monólogo, venimos a un diálogo contigo. Queremos unirnos a los hermanos que ya están conectados a través de las diferentes redes sociales. Sé que hay muchos hermanos, hay muchos hermanos que nos escriben. Quisiera tener suficiente tiempo para enviar, para responder, para enviar oraciones personales. Pero aquí, aquí hermanos, oramos todos juntos por ustedes, con ustedes. Gracias Jesús, gracias Señor por haberte quedado presente en la hostia consagrada, bendito Dios. Dios dice. Dios está aquí, su presencia se asentó en mí, dale honra, poder y gloria. A su majestad, alzó mis manos, Señor te amo, te amo y te adoro. Aleluya Una vez más Creámoslo Su presencia siento en mí Dale honra, poder, gloria Aleluya Y a su majestad A su majestad A eso mis manos Señor Señor te amo Te amo y te adoro Aleluya Una vez más Dios está aquí Aquí está Él Su presencia siento en mí Dale honra, poder, gloria Aleluya Aleluya Señor Señor solamente tú sabes cómo ha venido cada uno de nosotros Solamente tú sabes cómo se encuentran aquellos hermanos que están ahí en sus hogares Que están ahí en el lecho del dolor Quizá en una silla de ruedas Postrados en un hospital Solamente el Señor sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón Y solamente Él puede llegar Y solamente Él puede llegar Aquí estamos Señor Necesitados de ti Aquí estamos Jesús Buscándote a ti Te bendigo y alabo Te glorifico Vamos a abrir nuestros labios A la presencia de Jesús Y a declarar Y a declarar Que aquí está Él Creámoslo Dice Cristo está aquí Su presencia siento en mí Dale honra, poder, gloria Aleluya Aleluya Y a su majestad A su majestad Alzo mis manos Alzo mis manos Señor te amo Señor te amo Te alabo Te alabo y te adoro Aleluya Aleluya Una vez más Lo declaramos Cristo está aquí Su presencia Su presencia siento en mí Hay poder en Jesús Dale honra, poder, gloria Aleluya 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 Y a su majestad Y a su majestad Alzo Alzo mis manos Díselo a Él Señor te amo Te alabo y te adoro En alabanza Aleluya En adoración Y en alabanza Y en alabanza Y en alabanza A ver dilo Ese canto es para ti ¿Para quién? Este canto es para ti Este canto Este canto es para ti Señor Jesús En adoración En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Este canto Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús En adoración En adoración En adoración Y en alabanza Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús Señor que te podemos dar nosotros Somos pecadores Miserables Algunos dudamos de ti Nos cuesta creer Nos cuesta servirte Serte fieles Somos intermitentes Nos encendemos Nos apagamos Somos elevadores Subimos Bajamos ¿Qué te podemos dar Señor? Recibe nuestra humilde alabanza Purifica mis labios Porque son impuros Limpia mi corazón Porque está lleno de tantas cosas Que esta noche hermanos De verdad De verdad Lo que sale Por nuestros labios Sea lo que hay En nuestro corazón Porque Lo que habla la boca Es lo que rebosa el corazón Dirijámonos a Dios Dirijámonos a Jesús Creamos Creamos en su presencia Creamos en su palabra Que nos dice Yo soy Pan vivo Que ha bajado del cielo Aquí está Jesús El que puede hacer todo Y todo es todo Aquí está aquel Que nos dijo Hagamos al hombre La imagen Y se me cansa Bendito Dios Alabado sea Jesús Dice En adoración En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Para quien Este canto es para ti Alábalo Este canto es para ti Señor Señor Jesús En adoración En adoración Bien Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Señor Jesús En adoración En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Para quien Este canto es para ti Señor Jesús Alábalo En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Para ti Para ti Jesús Este canto es para ti Gloria a Dios Este canto es para ti Señor Jesús Hermanos El que está aquí Es el Dios Que siempre Nos tiende la mano El Dios Que siempre Nos levanta Cuando caemos El Dios El Dios Que nos da fuerza Para seguir adelante Y esta noche No es la excepción Solo Él Sabe lo que hay Dentro de ti Solamente Jesús Conoce Lo más profundo De nuestro corazón Donde se albergan Los sentimientos Solamente el Señor Nadie más Esta tarde Quizá nos sentimos Desanimados Esta tarde Quizá nos sentimos Cansados O enfermos No te asustes Es natural Es natural Pero hemos venido A la presencia De aquel Que nos puede levantar Que nos puede sanar Hermanos Has tomado La mejor decisión Esta tarde Tomaste La mejor decisión La persona La persona Que te invitó Es un ángel Que Dios Puso en tu camino Porque aquí Está aquel Que quiere Fortalecerte Porque aquí Está aquel Que quiere sanarte Porque aquí Está aquel Que quiere levantarte Y no porque Estés sentado O acostado Sino levantar Tu espíritu Levantar Tu ánimo El Señor No quiere ver La tristeza El Señor No quiero ver Gente frustrada El Señor Quiere ver Gente levantada Bendecida Mira a Jesús Y pídele Con fe Porque no has tenido El mejor día Para ti Que no has sido El mejor día Hoy Pero Dios Te ha estado Esperando El Señor Sabía que Ibas a venir Así como Estás Cansado Quizá Desanimado Quizá El mundo Te ha estrujado Quizá Te han tratado Mal Te han visto Mal Te han hecho De menos Todo eso No importa El Señor Te ha estado Esperando Alabado sea Jesús Bendito Dios Él me levantará Sé que esta noche Lo hará Me levantará Tú que ya no quieres Seguir Tú te has vuelto A las mismas Andanzas Quizá Él me levantará El Señor Te va a dar Manifestaciones Así es El Señor No tienes que declararlo A ver Él me levantará Toma su mano Toma su mano Él me levantará De ese miedo De ese miedo De esa tristeza En sus manos Me sostendrá Porque así eres Jesús Así es El Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Levantará El caído En sus manos Así eres Así eres Señor Así es El Señor A ver Dilo Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos En sus manos En sus manos Me sostendrá Porque Él vive Por siempre Así es El Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos En sus manos En sus manos Me sostendrá Sí Jesús Así es El Señor Así es El Señor Así es El Señor Los que ya no queremos seguir Los que ya nos estamos Rindiendo Los que están A punto De romper Ese matrimonio Y hacerle daño A su familia Hermanos Esta noche El Señor Quiere levantarte Esta noche El Señor Manifiesta Su amor Te tiende la mano Ya no sigas Igual Duele Duele que lo humillen Duele que lo maltraten Duele que lo desprecien Duele Pero por eso Jesús Te trajo aquí Para hacerte ver Cuanto vales Para hacerte ver Lo que cuentas Para Él Señor Levántame Levántame De mi pecado También Quizá no queremos Salir de Él El pecado Es agradable Quizá no queremos Dejar Esa relación Tóxica Esa relación Que te está destruyendo Esa relación Donde no te ven Y te respetan Como persona Si no te ven Como objeto Como cosa Hermanos Que esta noche El Señor Nos ayude A tomar decisiones Valientes Él no nos va A abandonar Porque Dios Es fiel Dios es fiel El Señor Te atrae Con amor No con miedo Bendito Dios Él me levantará A ver Comencemos A dejar Ya esa depresión Él me levantará Él me levantará Él me levantará Santo, santo, santo Me levantará Así eres Jesús Así es el Señor Él me levantará 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 En sus manos En sus manos Me sostendrá Porque Él me levantará Porque Él es fiel Así es el Señor Él me levantará 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 En sus manos En sus manos Me sostendrá Así eres Jesús Así eres Señor Así es el Señor Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Gracias Jesús Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos Me sostendrá Sí Jesús Así es el Señor Hermanos el Señor nos da fuerza Nos da la fuerza del búfalo A veces creemos que ya no podemos más Quizá crees que la vida ya se terminó Que triste que hay jóvenes que ya no quieren vivir Que triste que hay personas que a temprana edad Ya no quieren seguir, ya se rindieron Creen que no tienen fuerzas y es cierto Porque la fuerza te la da el Señor Y esta noche aquí Jesús delante de ti Te dice yo soy tu fuerza Yo soy el que te saque de Egipto Yo soy el que te alimenté en el desierto El que te di de beber en el desierto yo soy Hermanos el Señor nos quiere fortalecer Nos quiere valientes Nos quiere de pie no te rindas no te sientes Sé que los problemas que estás enfrentando son difíciles Sé que tus problemas quizá financieros Problemas judiciales Quienes son familiares en la cárcel no sé Sé que tus problemas son serios Tu matrimonio al borde del divorcio Ya los papeles están en el bufete del abogado Pero esta noche Dios puede cambiar la realidad Dios puede cambiar la realidad Dios puede tocar ese corazón Ese corazón necio, obstinado No creas que es imposible Usted que me sigue a través de las redes sociales Usted que sabe de lo que estoy hablando Y algunos que están aquí también Cuyos matrimonios Parece que no se puede Matrimonio Matrimonio Hermanos Pidamos la fuerza a Jesús Para seguir adelante Para vencer la tentación La fuerza Para no dejarnos vencer por los problemas Por nada Que nada ni nadie me aparte del amor de Jesús Bendito Dios Me fortalecerá A ver, declaramos todos Me fortalecerá El Señor es mi fuerza Mi roca, mi salvación Así eres Jesús, así eres Señor Así es el Señor Hay una fuerza Que te está levantando Animando, motivando Te fortalecerá En el nombre del Señor Tira la red Te fortalecerá Quizá no has pescado nada Durante la noche En sus manos me sostendrá Pero en el nombre de Jesús Así es el Señor En el nombre Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá No se me suelte de Jesús Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Sí Jesús Así es el Señor El Señor El Señor es mi medicina Es mi salud Hermanos Hermanos Todos los que se acercaron Con fe a Jesús No siguieron igual El enfermo que se acercó Con fe a Jesús Fue sanado Si esta noche Si esta noche te acercas Con fe a Él Tú que estando aquí Estás enfermo Enfermedades 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 que humanamente Hablando se llaman Terminales Y a veces nosotros Ni sabemos que las tenemos Señor pon tu mano En toda garganta Pon tu mano Señor En todo sistema En todo órgano Sé que eres tú Jesús El que está haciendo la obra Desde ahí Desde esa custodia Estás vivo Presente Señor Sáname Señor pon tu mano Poderosa Ahí donde Estoy recibiendo Un tratamiento Médico Con tu mano Poderosa Señor Ahí donde Voy a ser intervenido Intervenida Quirúrgicamente Con tu mano Poderosa Señor Ahí Donde hay un dolor Quizá En este momento Manifiesta Tu poder Jesús Porque el tiempo De los milagros No ha terminado Te bendigo Te alabo Y te glorifico Sé que tú Me vas a sanar Señor Y voy a dar Testimonio Y muchos Creerán Por mi testimonio Que tú eres Un Dios Mío Que tú eres Un Dios De poder Bendito Dios Él me sanará Así lo creo Así lo creo Él me sanará Él me sanará Así es el Señor Él me sanará Él me sanará En sus manos En sus manos En sus manos Me sostendrá Así es el Señor Así eres Jesús Él me sanará Él me sanará Él me sanará Él me sanará Gracias Jesús En sus manos En sus manos Me sostendrá Gloria a Dios Así es el Señor Sé que tú eres Mi refugio Señor Y sé que toda esta situación Que estoy viviendo Va a pasar Toda esta situación Señor Va a terminar Todo esto Que hoy me ha traído Acongojado Afligido Preocupado Angustiado Sabemos que no hay tormenta Que dure Todo el tiempo Que después de la noche Viene el día Detrás de la luna Viene el sol Después de la oscuridad Viene la claridad Fíjate bien Y quizá lo que hoy Te preocupa Luego te dará risa Pero ahora Tienes que fortalecerte Y creer en Jesús Vamos No temas Aquí con nosotros Está el Señor No te va a pasar nada Nadie te va a hacer daño Dice No tengo que temer Si tú a mi lado estás Y entonces Hay ni una prueba Que me pueda asustar Bajo tus alas Me cubrirás No una desgracia Me alcanzará Con tus ángeles cuidará Mi entrada Mi entrada Y mi salida En tus promesas Yo quiero caminar Aunque la tormenta Sea larga Yo sé Que tu luz Que tu luz brillará Y el sol salará Y el milagro hará Así lo creo Jesús Mi amaro Es el Señor Mi refugio Mi refugio Mi Dios Mi Dios Mi salvador En quien confiaré Y me protegerá Solo Solo tengo que creer Gracias Jesús En tus promesas Yo quiero caminar Aunque la tormenta Sea larga Yo sé Yo sé Que tu luz brillará Y el sol salará Y el milagro hará Y el milagro hará Gracias Jesús Solo tengo que creer Es la parte más difícil Creerle a Jesús Creerle al Señor Que tu situación Por difícil que parezca Que el momento que está viviendo Por desesperante que sea El Señor El Señor nos va a ayudar Fíjate bien Lo que te estoy diciendo Que me sigues A través de las redes sociales Usted es papá Usted es mamá Usted es esposo Pero necesitamos Atravesar Esta prueba La prueba es el crisol Que purifica De esta situación Saldrás fortalecido Bendito y alabado seas Jesús No temas a la enfermedad No temas Bendito seas Dice No tengo que tender A la enfermedad Las manos de mi Señor Tengo seguridad Lo creo En tus promesas Yo quiero caminar Aunque la tormenta Sea larga Yo sé Que tu luz Que tu luz brillará Y el sol Y el sol Y el sol Y el sol salará Y el milagro hará El Señor hará el milagro Mi amparo es del Señor Mi refugio Mi refugio Y Dios Mi salvador Y quien confiaré Él me protegerá Y solo tengo que creer Y tus promesas Y tus promesas Yo quiero caminar Aunque la tormenta Sea larga Yo sé Que tu luz brillará Y el sol Y el sol Y el milagro Y el milagro Y el milagro hará Mi amparo Mi amparo es del Señor Mi refugio Mi refugio Mi Dios Mi salvador En quien confiaré Gloria a Dios Solo tengo que creer Solo tengo que creer Jesús Hermanos Que esta noche El Señor nos conceda Lo que le estamos pidiendo Como aquella mujer Que Después de doce años Se acercó a Jesús El Señor no le preguntó El tiempo La enfermedad Simplemente Sintió que una fuerza Había salido de Él Esta noche También esa fuerza Salga de Jesús Esa fuerza Llegue ahí Donde estás En tu cama En tu lecho En el hospital En la silla Ruedas Aquí en una banca De pie afuera No sé Yo no te conozco Pero el Señor Si te conoce Y te ha estado esperando Ha llegado el día Porque si crees Verás su gloria Bendito y alabado seas Mi Jesús Sáname Señor Sáname Jesús Haremos la procesión Bendito Dios Un día Tanta sangre Doce años De dolor Y cada día Iba Peor Y manos de doctores Gastó todo suave Y nada Podía hacer Había escuchado Hablar sobre Jesús Y por detrás Se le acercó Y entre la multitud Su manto le tocó Pues ella pensaba así Con que solo Toques un manto Sanaré 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 Con que solo Con que solo Toques un manto Jesús Toques un manto Esa noche Quiero quedar limpio Sanaré Sanaré No tengas miedo Con que solo Con que solo Con que solo Toques un manto Toques un manto Toques un manto Sanaré 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 No tengas miedo No tengas miedo De creer A Él Con que solo Toques un manto Toques un manto Toques un manto Confía en Jesús Sanaré Sanaré Pide Sanaré 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 ¿Qué está Señor Delante de ti? Aquí está Jesús Delante de ti Tú que tienes Miedo De abrir el corazón Por completo Al Señor Tú que estás Aquí dudando Si realmente Es lo que Jesús Quiere de tu vida Si realmente Es lo que te conviene O no Tú que estás Aquí pensando En otra cosa Quizá Tú que estás Aquí dudando Si continuar En la vida cristiana Porque te han llegado Las pruebas Porque han llegado Las dificultades Porque han llegado Los problemas Muy fuertes A tu vida Cuando pensabas Y esperabas Que todo iba a ser Diferente Tú que quizá Te has enfrentado A una cruda A la realidad A este inicio De año Tú que estás Aquí a punto De perder tu casa Tus bienes Por embargo Tú que estás Aquí Derramando lágrimas Delante de Jesús Porque no sabes Qué decisión Tomar Ante ese problema Independientemente Lo que estés pasando Independientemente La circunstancia Que esa noche Te haya traído A los pies De Jesús Ahora el Señor Quiere derramar En ti Esa bendición Ahora el Señor Quiere derramar Y depositar En ti Esa nueva vida Una nueva vida Que va a salir Adelante De tu corazón Para poder Enfrentar Esa adversidad Basta la fe Basta creerle A él En el medio Y como aquella mujer La gracia de Dios La gracia de su sanación Por favor Venga Venga mi vida Venga mi vida Señor Te necesito Coge su nombre Hoy abro en ti Hoy abro mi corazón Señor, conceda en ti lo que necesitas. Sanaré. Lo creo, Señor. Sanaré. Derrama tu presencia, Señor. Porque solo toques un manto. Sanaré, gloria a ti, mi Dios. Sanaré, sanaré, sanaré. Jesús, médico por excelencia, derrama tu poder. Quizás estás aquí con enfermedades físicas. Aquí es el médico de médicos. El que no solo quiere sanar esa enfermedad, sino también sanar tu corazón. Sanar ese corazón herido. Ese corazón de esposa que te han lastimado, que te han tratado mal, que te han dicho que no vales nada. Ese corazón de esa mujer que acometió errores y ahora se arrepiente. Ese corazón de ese hombre que andando en el mundo ahora quiere un cambio de vida. Y no sabe cómo enfrentarse a esa realidad. Y estás con miedo. Y estás aquí pidiéndole a Dios que te dé las fuerzas para enfrentar ahora tu nueva vida. Si lo quieres hacer solo, no vas a poder. Pero si esa vida ha cambiado por la llegada de Jesús, déjame decirte que no habrá nada ni nadie que te pueda separar de ese amor de Dios. Dios, aquí está el médico de médicos. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahora quiero hacer mías esas palabras, Señor. ¿A dónde iré si no es contigo? ¿Dónde estuviera hoy Jesús? Si no me hubieses rescatado. Si mi vida quizás estuviera siempre en el mismo pecado. ¿Dónde estuviera, Señor? Quizá muerto en la cárcel. No sé. Pero te vales de todo, Jesús. Te vales de una invitación. Te vales de un corazón roto. Te vales de una mala experiencia. Pero aquí delante de la presencia de Jesús, pídele al Señor médico que te sane. Bendito seas. El Señor conoce cómo está tu vida esta noche. Es para ti, mujer. Sáname el corazón. Transforma mi vida. Que me transforme. Eso que llevo en mí. Lo que tengo en mi interior. Solo tú me conoces. Nadie me conoce como tú. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Una vez más le vamos a decir. Vengo a pedirte, Señor. Vengo a pedirte. Cuéntaselo a Él. Exprésale. Que me salgas el corazón. ¿Qué quieres que haga por ti? Que me transforme. Eso que llevo en mí, Señor. Lo que tengo en mi interior. Él te conoce. Nadie me conoce como tú. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Levanta tus manos a Jesús. Y declara. Eres mi médico. Quiero que sanes mi corazón. Pídele a Él. Eres mi buen doctor. Eres mi buen doctor. Quiero que cambies mi vida hoy. Díselo. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, mi Señor? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, si solo tú me conoces bien. Médico de médicos. Díselo. Exprésale. Eres mi médico. Eres mi médico. Quiero que sanes mi corazón. Eres mi buen doctor. Señor, quiero que cambies mi vida hoy. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, mi Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, si solo tú me conoces bien. Médico de médicos. Díselo a Él. Eres mi médico. Eres mi médico. Quiero que sanes mi corazón. Rezaura, Jesús. Eres mi buen doctor. Eres mi buen doctor. Quiero que cambies mi vida hoy. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, mi Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, si solo tú me conoces bien. Déjame decirte que los propósitos de Dios son grandes. Muchas veces no los comprendemos. No reclames a Dios por tu pasado. No reclames a Jesús por lo que hiciste o por lo que no hiciste. O por lo que estás viviendo. O por lo que no has vivido. Los propósitos de Dios son grandes. Ese error quizá te tiene aquí. Ese problema quizá te tiene aquí. Doblando rodillas por ese familiar que está en la cárcel. Doblando rodillas y derramando lágrimas por esa enfermedad de esa mamá, de ese papá. Bendita enfermedad, bendito problema. Gracias, Señor, porque me has permitido vivirlo. Gracias, Jesús, porque sabes que soy fuerte. Aunque mi corazón cueste que lo crea. Tus propósitos son grandes. Y si estás aquí es porque el Señor te ama. Y si estás aquí es porque el Señor quiere algo bueno para ti. No te resistas a la voluntad de Dios. No te resistas al llamado de Dios. Jovencito, la bendición es para ti. Padre, madre de familia, la bendición es para ti, para tus hijos, para tu casa. No te resistas a ese cambio de vida. No te resistas a esa bendición. El Señor quiere sanar esa enfermedad de ese corazón hipertenso. El Señor quiere sanar esa enfermedad de ese hígado, de ese páncreas. Esa columna vertebral. El Señor en esta noche quiere poner su mano llagada en ese cáncer. En toda insuficiencia renal. Jesús quiere poner su mano llagada en esa cabeza que por años ha padecido fuertes dolores. El Señor quiere renovar las fuerzas en esas piernas. El Señor quiere sanar esa llagada en ese pie. Pero también quiere sanar y liberar tu corazón. Y ahí va a empezar Jesús. Sanando esa alma. Liberándote de ese tormento. Restaurando tu vida, tu corazón. Y regalándote la paz. Permítele que el Señor entre. Bendito y alabado seas Jesús. Bendito y alabado sea Jesús. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Médico de médicos, ven. Quiero que sanes mi corazón. Lléname, Señor. Eres mi buen doctor. Quiero que cambies mi vida hoy. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, mi Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Si solo tú me conoces bien, eres mi médico. Quiero que sanes mi corazón. Eres mi buen doctor. Quiero que cambies mi vida hoy. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, mi Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Una vez más, pide. Si solo tú me conoces bien. El Señor sabe cómo te encuentras y quiere sanarte. Quiero que sanes mi corazón. La bendición es tuya. Mi buen doctor. Mi buen doctor. No la dejes ir. Quiero que cambies mi vida hoy. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, mi Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Créelo. Si solo tú me conoces bien. No tengas miedo. Eres mi médico. Eres mi médico. Eres mi médico. Quiero que sanes mi corazón. Buen doctor. Eres mi buen doctor. Eres mi buen doctor. Quiero que cambies mi vida hoy. ¿A quién iré? ¿A quién iré, mi Señor? Gloria a ti, mi Dios. Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Si solo tú me conoces bien. Declara. El corazón. Aquí está Jesús. Aquí está el Señor. Y ha salido del Sagrario para bendecirte. Y romper esas cadenas. Y liberarte esa noche. Señor, aquí estamos delante de ti. Permite, Señor, que esa noche podamos encontrarnos verdaderamente contigo. Para poder ser capaces de reconocerte. Para poder ser capaces, Señor, de experimentar tu presencia. Jesús, sacramento vivo del altar. Hazme vencedor. Jesús, sacramento vivo de poder. Estás aquí. Llegas a mi corazón, Señor. Como misterio de amor y santidad. Derrámate. Derrama tu poder. Derrama tu unción. Pero sobre todo, Señor. Que mi corazón esta noche anhela estar contigo. Te reconozca. Me has hecho vencedor. Me has hecho vencedor. Y en fe, Señor, yo sé que voy a salir adelante. Porque me hiciste vencer. Y esa noche quiero declararlo. Bendito y alabado seas. Jesús, sacramento del altar. Te sabes el canto. Declárale a Él. De amor. De amor y santidad. Aquí está el amor de los amores. Amor que ha venido a visitar el corazón. El que se derrame en ti. Del alma que lo busca de vos. Si lo has buscado, lo has encontrado. Cree en su sacramento. Sacramento de amor. Permíteme alcanzar, Señor. Si le alcances salvación. Dile a Él, Señor, amar te quiero. Amar te quiero. Bendita. Bendita. Presencia. Presencia de poder. Llena mi vida, Señor. Llena mi vida de tu gracia y de fe. Ahora declara. Eres libre en Jesús. Para proclamar a los pueblos la verdad de tu reino. Y vas a salir vencedor. Y que a quien la acusó de ese abrazo, a nuestro ser a los cielos. Con la mirada puesta en Él. Cree. Que no hay nada que nos pueda cegar. Él es aquí. Sé que en la hoja te has querido quedar. Eres pecado. Eres pecado. Eres pecado. Eres pecado. Eres pecado. Eres pecado. Declara su nombre. Jesús. 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 Sacramento del altar. Y he de proclamar, Señor. Y he de proclamar a los pueblos la verdad de tu reino. Y vas a declarar victoria. Y que a quien la custodia se abraza a nuestros ser a los cielos. Y vas a declarar que esa noche el milagro es suyo. Que no hay nada que nos puedas cegar. Él es aquí. Sé que en la hoja te has querido quedar. Ese pecado. Ese pecado. Ese pecado. Ese pecado. Díselo Jesús. 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 Lo vamos a decir. Sacramento del altar. Aquí está el reino. Cuando yo, hermoso, es estar junto a ti. Él está delante de ti esa noche. Ya más te odoro, me hablas de cómo vivir. Que se escuche tu voz y dile. Tú has calmado las tormentas que vinieron ayer. Señor, ya no tengo miedo. Ya no tengo la vida, Señor. Me hiciste vencer, Jesús. Me hiciste vencer. Declara, proclamar. Para proclamar a los pueblos la verdad de tu reino. Cree en Él. Y que a quien la custodia se abraza a nuestros ser a los cielos. Y que no hay nada, Señor. Y que no hay nada que nos puedas negar. Sí, aquí. Sé que en la hoja te has querido quedar. Derrama tu poder. Ese pecado no te has perdido. Dile a Él. Jesús, 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 Jesús. Sacramento del altar. Y he de proclamar. Y he de proclamar a los pueblos la verdad de tu reino. Dale un fuerte aplauso a Cristo que ha hecho maravillas en mí. Y que aunque a quien la custodia se abraza a nuestros ser a los cielos. Algo esa noche con fe se ha derramado en tu vida. Y que no hay nada que nos puedas negar. Gracias, Jesús. Sé que en la hoja te has querido quedar. El milagro es para mí. Que este pecado te da. Pide a Él. Jesús, 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 Jesús. Sacramento del altar. Cuando yo leo hermoso heces estar junto a ti. Jamás te adoro me hablas de cómo vivir. Tú has calmado, dile. Tú has calmado las tormentas que vivieron ayer. Ya no temo, Jesús. Ya no temo la vida, Señor. Créelo, me hiciste vencer. Para proclamar a los pueblos la verdad de tu reino. Y que a quien la custodia se abraza a nuestros ser a los cielos. Que no hay nada que nos puedas negar. Sé que en la hoja te has querido quedar. Este pecador te da. Jesús, 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 Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, el amor es capaz de sanar toda enfermedad. Porque Dios es amor. Y en un día hay amor está Dios. Si en tu corazón está Dios. Hay amor, ahí está Dios. Y Él hará la obra. El amor de Dios renueva tejidos cancerígenos. El amor de Dios. Dios, no tengamos miedo. Voy a decir algo. Anoche tuve un sueño. Vi a una persona que no la conocía. Y este día esa persona está aquí. Esa persona está aquí. Es la misma que yo vi en el sueño. Hermanos. Dios, no existen casualidades. No existen casualidades. Sino lo que existe. Es un proyecto de Dios, de amor. Dios nos quiere cerca de Él. Dios nos está llamando a todos. Nos está llamando. Esto es lo que el mundo necesita. No desesperarnos en medio de los problemas. Y quiero recordar que hay aproximadamente unas 5 mil personas conectadas en nuestras redes sociales. Algunos de ellos con problemas muchos más serios que los nuestros. Solo Dios conoce esa madre que está de rodillas ahí en su casa. Pidiendo por su hijo, pidiendo por su esposo. Solo Dios sabe el dolor de esa persona que está postrado en una cama. Hermanos. Es la hora de Dios. Es la hora de Dios. Dios te ha traído. Dios nos ha conectado. Dios hace surgir. Oasis en el desierto. Eso es la hora santa. Un oasis. Donde venimos a refrescar este corazón. Que a veces está árido. Está sediento. Gracias Señor por estos oasis que tú has abierto. Hermanos. Debemos regresar convencidos que Dios. Está haciendo la obra. Debemos saber tener paciencia. Saber esperar. Las decisiones que hay que tomar. Tomémosla. Tomémosla. Lo demás Dios se va a encargar. Confiemos. Bendito Dios. Alabado sea Jesús. Y la locura de un Dios que se quedó aquí. Dice. A ver. Estoy loco por ti. Es demasiado. Es demasiado tu amor. Para mí. Que te fijaste en mí. Que te fijaste en mí. Siendo malo. Has derramado tu amor sobre mí. Amén. Amén.